De parte de Tarsito Muñoz, que ella me notifica Sé que me critican porque llevo lo que quiero Se mueren de envidia pues soy un aventurero Si es que así en mi vida ya nadie me ha importado ¿Qué quieres para amarrarte el dinero pa' gastar? Hay quienes me odian y que se muy bien les duelen Dicen ser mis rivales pero a mi estilo me temen Saben que les esperan de mi ángel para escuchar Y ahora estoy cantando mi gente que no pidió O sea que me tengo en problemas testigo Aunque soy muy noble se estrellan conmigo Y después no digan que no se los advertí Tal vez soy importante por eso es que hablan de mi No sean de que tengo en problemas testigo Aunque soy muy noble se estrellan conmigo Y después no digan que no se los advertí Tal vez soy importante por eso es que hablan de mi Así vivo mi vida y a nadie me ando pidiendo Mientras yo vivo bien los otros andan sufriendo Por ver como es mi vida no se me ocupan por ellos A mi cuanto me importa doy gracias por lo que tengo Hay quienes me odian y que se muy bien me duelen Dicen ser mis rivales pero a mi estilo me temen Saben que les esperan de mi ángel para escuchar Y ahora estoy cantando mi gente que no pidió No sean de que tengo en problemas testigo Aunque soy muy noble se estrellan conmigo Y después no digan que no se los advertí Tal vez soy importante por eso es que hablan de mi No sean de que tengo en problemas testigo Aunque soy muy noble se estrellan conmigo Y después no digan que no se los advertí Tal vez soy importante por eso es que hablan de mi Mucho, cariño Yo tengo una cancioncita para indicárselo a ustedes El piquero por favor